Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la institución. ¡Muy bien! No es la revolución, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina! Y no venimos aquí a enseñar, ni a influir. Venimos humildemente a aprender. Fidel Castro es un hombre que tiene una virtud importante. Nunca miente. Y yo creo que gran parte del origen de su autoridad es el hecho de que no miente. Pero además es muy leal. Por eso yo te pregunté cuál era la virtud que él más apreciaba y me dijo la lealtad. Yo lo conozco, estuve con él desde antes de la victoria de la revolución y después muchísimas veces más. Muchas veces más. Cuando íbamos a Cuba siempre nos recibía. Como él y yo cumplimos años, el mismo día, el 13 de agosto. Igual yo. Igual que vos, Marcia. Entonces él, el primer cumpleaños, me hizo una, por ahí tengo la foto, una cena, por donde estuvo Raúl, estuvo Ramiro Valdés, estuvo Juan Almeida, estuvo... ¿Quién más estaba ahí? Bueno, había muchos compañeros muy conocidos de acá. Estuvo... te voy a decir quién estuvo ahí. La que... la... la... la Celia Sánchez. Ah, sí. Estuvo Celia Sánchez. Y después lo vi en varias veces, en varios treces de agosto nos juntamos. Incluso el último, el 13 de agosto pasado, estuvimos juntos varias horas. Yo estaba en Ecuador y me mandó un avión para que yo fuera para... para La Habana. Y estuve por él algunas horas. Eh... Y me dijo aquí, en esta ocasión, pues, habló con mi hijo Juan, que tiene 12 años, ¿no? Habló con Camilita, que tiene 19, habló con Marcela, la madre de ellos, por teléfono, ¿no? Porque ellos quieren a Fidel, pues, les sentía orgullosísimo estar escuchando su voz. Estuvo bromeando especialmente con Juan Fidel, porque Fidel es un hombre con un elevado sentido del humor. Y es un hombre extraordinario. Yo creo que es el hombre más extraordinario que ha producido la historia de América Latina después de Bolívar, Martí y Sandino. Es un hombre... Es increíble. Por ahí, una muchacha que... que trabajó en barricada, y que es muy buena escritora, por cierto. ¡Oh! Ajá. Eh... Que escribe bien. Y yo la admiraba cuando ella escribía en una revista que se llama Gente. Hace poco leí unos escritos que hizo de una grosería naudita contra Fidel, hombre. No la reconocí. Para mí, no es la Sofía que yo... Perdón, yo no iba a decir su nombre. La que yo conocí en otro momento. Me extrañó, pues, que se utiliza como un lenguaje seno sobez contra Fidel Castro. No. 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 En las entrañas del río y en el próximo mañana ya dejó de tener frío la mismísima montaña entre rayos y luceros y el asombro de la miel así lo dice la gente, él se llama Fidel La luz es persistente, él se llama Fidel Así lo dice la gente, la voz es convincente de este lado de la piel Algunos son enemigos y muchos son los amigos Hay ansiedad de jilguero y vocación de corcel Y en ese gran hormiguero, él se llama Fidel Entre rayos y luceros y el asombro de la miel Así lo dice la gente, él se llama Fidel La luz es persistente, él se llama Fidel Así lo dice la gente, la voz es convincente Y en ese gran hormiguero, él se llama Fidel Mientras le estorba la gloria Cuando cruza por el puente Tiene el chico hacia la historia El señor Fidel Qué buena canción la quiso Carlos Mejía Me gustó mucho En el proyecto o plan o planteamiento de ¿Cómo le llamaban? De concordia, de ¿Cómo se llama eso? Reconciliación Le doy un abrazo Pero bueno, tengo que hablar De nuestro entrañable hermano Fidel Para hablar de Fidel Fidel se requeriría la elocuencia de Fidel La palabra certera del chico Yo no sé qué decir de Fidel Tiene tantas virtudes Tiene tantas virtudes Acumuladas Este hombre Que se la señaló Felipe Pérez En una intervención que yo creo que es histórica Y mencionó 15 características Por no decir virtudes De Fidel Carlos Pero lo principal de Fidel Que he detectado Que he logrado comprender A lo largo de los años Es su devoción Por la ética Yo antes hablaba De su lealtad Que es inmensa De su apego a la verdad Pero bueno Todo esto nace De su devoción Por la ética Cuanto hace o dice Está dirigido Por una conducta Intachada No tiene en su modo de ser Ni la más mínima Apertura Para la inmoralidad La devoción La devoción Por la ética Conduce A la lealtad Yo cuando le pregunté A Fidel Cuál era la virtud Que más apreciaba Me dijo En los seres humanos Me dijo La lealtad Y además Tiene un intransigente Apego Por la verdad Nunca miente Por eso es Que los yanquis Cuando Fidel dice algo Saben que es cierto Cuando sus amigos Y sus hermanos Oyen a Fidel Saben que es verdad Y cuando el pueblo Escucha lo que Fidel dice Sabe que se va a cumplir Al pie de la letra Lo que dice este hombre Excepcional En algún momento Un fracaso En la cosecha azucarera Todo el mundo pensaba Que Fidel Ella va a adorar La píngora Dijo exactamente La verdad Con un espíritu De autocrítica En extremo severo Así lo aconsejaba También Dicho sea de paso Carlos Gonzalo El apego a la ética Conduce a la valentía En esto Fidel Llega Al más absoluto Desprendimiento O desprecio Incluso por el riesgo Físico El huracán Flora Cuando estalló Aquel Aquella cosa Aquella explosión horrible En el barco La cubre Entre explosión Y explosión Allí estuvo metido Fidel Y en ese huracán Se metió en medio Del ojo del huracán Y cuando estaba En la guerra Su gente Sus compañeros Lo detenían Para que no Corriera peligro Pero bueno No solo era él Los demás Compañeros De Fidel También Tenían ese mismo Espíritu Ese mismo Arrojo Y esto Saben que es Heredencia De José Martí José Martí Que era un Poeta Extraordinario Un pensador De enorme De enorme Altura Sin experiencia Militar Se montó En un caballo Y se metió Al combate Lo mataron Con un arrojo Inaudí De ahí lo heredó Todo el mundo En Cuba Meya Jesús Menegre Para citar Al Cuba Y desde luego Fidel Y sus compañeros Que eran capaces De desafiar O de tirarse Por encima De un nido De ametralladores Para rescatar A un compañero Una enorme Solidaridad Entre ellos Ese Algunos De los atributos De Fidel Todos estos Atributos Los colocan En un lugar Privilegiado Donde están Los seres humanos Ejemplares Ejemplos De hidalguía De decencia De modestia De lealtad Yo lo conozco Y sé Y los cubanos Saben aquí Los que están aquí Y los que lo conocen Saben Que él se sentiría Incómodo Oyéndonos Hablar Estarían Revolviéndose En el asiento Y nos oyera Decir todo lo que decimos De él Aquellos que lo queremos Y lo respetamos Pero además Fidel Es abundante En el reconocimiento Y el respeto Hacia sus compañeros De lucha ¿Cómo trata A los comandantes De la revolución Fidel Castro A Juan Almeida Todos ellos Heroines De una gran historia A Ramiro Valdés A Guillermo García Al general Al general Raúl Castro Un hombre Que brilla Con su propia luz Nosotros lo conocemos Que tiene los méritos Que tiene los méritos Que tiene los méritos Además de huirle A su luz Es un jefe Talentoso De un trato De un trato Estoy yo Pero Raúl Pero Raúl no lo hizo Con una extraordinaria Modestia Que le es Caracter Por eso Por eso que yo mencionaba Es que quieren tanto Los cubanos Y sus compañeros A Fidel Una vez Se me acercó A mí Carlos Laje Y Felipe Pérez Para agradecerme Yo le voy a agradecerme Por el afecto Que yo le tenía A Fidel Ahora que cantaba Carlos Meyer Esa canción Tan hermosa Se acercó Un cubano Y le dijo Gracias Comandante Y esas expresiones De cariño Para Fidel A mí me conmueve Hasta lo más Profundo Del alma Por otra parte Fidel es Respetuoso De los criterios Ajenos Es admirable Como reconoce Virtudes Incluso En gente Que apenas Tiene Algunas Cuando Yo no sé Si se acuerdan Los cubanos Un español Un embajador español Lo insultó Y Fidel dice En unas declaraciones Que le hizo Romales Hombre ese hombre Era valiente Encontró Palabras Para hablar De aquel hombre Y señalarle Una virtud Era valiente Y insultar A Fidel Castro Imagínense ustedes En su propia cara Claro No duró Ni cinco minutos En Cuba Lo expulsaron Por irrespetuoso Pero Fidel dice Era Valiente Él Afirma Afirma Con orgullo Ser marxista Su partido Es un partido Marxista Y él También lo es Pero reconoce Los méritos De otros revolucionarios No marxistas Como que algunos Se confiesan Cristianos Como Hugo Chávez O Daniel Y Fidel Tiene un enorme Respeto Y una gran Admiración Claro De la misma manera Le tendría Respeto A un musulmán O a un ateo Porque Él respeta A los seres humanos Que son limpios Y evidentemente Que un cristiano Puede ser Resplandeciente Limpio Honesto De la misma manera Que lo puede ser Un ateo O un musulmán Es delicado Con quienes Se equivocan Eso lo recuerda Felipe En ese discurso Que yo creo Que es histórico Felipe Pérez Quien fue En algún momento Ayudante Personal Del dirigente Cometió un error Y estaba Muy molesto Consigo mismo Y feliz Y Fidel Llegó a consolarlo Por el error Que había cometido Y le dijo Incluso Creo que ese error Tuyo A lo mejor Tiene buenos resultados Hasta ahí llega La generosidad De Fidel El general Escalante Roberto Que Nietzsche Lo debe haber conocido Me contó Que en una ocasión Se le escapó Por un error Un jefe Contrarrevolucionario Y Fidel Fidel se molestó Todo eso le pasa Todo eso le pasa A cualquiera Entonces Cuando yo le pregunté A Fidel Que se sentía Haber logrado La inmortalidad Él Me hizo una larga Disertación Sobre lo efímero De la gloria humana La gloria humana Es efímera Cuando gritan Nuestro nombre Y nos Vitorea Eso va a pasar En cinco minutos Y los hombres Perecemos Nos vamos De esta vida Pero además Decía Fidel Algún día Se va a terminar Hasta el género humano Cuando se termine La vida Sobre la tierra Para Fidel El poder No tenía Ningún Importancia Era intrascendente Lo mismo La fama La gloria Eso no tiene importancia Afirmaba O afirma Fidel La inmortalidad No existe Que me dijo Fidel Fue cuando recordó Aquella frase Martí Toda la gloria Del mundo Cabe en un grano De maíz Eso dijo Martí Me lo recordó Fidel Tales impresiones De su conducta Irreprochable Y su aplicación Consecuente Explican Por qué en Cuba Y tal vez me equivoco En alguna cifra Pero me parece Recordarlas En la Entrevista Que le hizo A Ramonet Hay 800 mil Estudiantes Universitarios ¿Cuántos habrá aquí? ¿Vos sabés Niño cuántos hay aquí? ¿Cuántos? 32 mil Ahí hay 800 mil Claro Hay más habitantes Pero cuántas veces Más habitantes Cinco Tres veces más Y si aquí hay cuántos hay 32 mil Tendrían 60 mil Ahí hay 800 mil Estudiantes Universitarios Hay Cuarenta mil Jóvenes De todo el mundo Estudiando ahí Les dan de todo Para que vayan al cine Para que se diviertan Para que salgan con la novio Con el novio En fin Les dan de comer Por supuesto Y les dan sabiduría Y les dan Enseñanza de patriotismo Sin Predicarles Una concepción Ideológica Determinada Lo dejan libre En ese sentido En Cuba Por eso que decía yo Se mueren 6 niños Más o menos Con la tendencia A bajar a 5 De cada mil niños Nacidos Y no se mueren Hoy estaba oyendo A la ministra de salud Hablando de los centenares De mujeres Que se mueren A la hora del parto Imagínense ustedes La delicia del amor Y nueve meses después Morirse Centenares de mujeres Se mueren En el momento De dar a la vida Les viene la muerte En Cuba Eso no existe Como no existen Niños en la calle Pidiendo limosna Ni niños Que no vayan A la escuela Ni niños Que no reciban Amor Reciben el amor De la revolución El amor de Fidel Y el amor De su familia En una larga Conversación De Fidel Con este Excelente Periodista Inglacio Romaneto Romaneto Hay un libro Que ojalá lo lean todos Está lleno de sabiduría De la sabiduría De Fidel Se llama Cien horas De Fidel Y este Y este analiza Los graves peligros De la raza humana Las desdichas De la ecología Que nos amenazan Con el clima Con la sequía Con la tristeza El horror De la cualidad De los imperialistas Y antes Las debilidades De los seres humanos Todo Lo menciona Fidel Con dolor Para llegar A la conclusión Estratégica De enorme Alcance Sintetizada En el generoso Histórico Optimismo Cuando dice Un mundo mejor Es posible Y él lo cree Él lo cree Yo diría Para concluir Cuando él le preguntaron Cómo quisiera Que fueran Las nuevas generaciones Los niños Los jóvenes de Cuba Yo digo Dijo Fidel Hiciéramos Dijo Que sean como el Che Y yo diría Para concluir Quisiera que los revolucionarios De Nicaragua Y de todo el mundo Fueran Como Fidel De esa forma Podemos avanzar Indetenible Por las anchas avenidas De la ternura De la sensibilidad De la entrega A nuestro pueblo De la renuncia A nuestros apetitos Egoístas Individuales Revolucionarios Que no renuncia A la figuración Exagerada A los apetitos Egoístas No es un verdadero Revolucionario Por eso digo yo Deberíamos de ser Como Fidel Canto Querido pueblo De Cuba Desde Martí A Fidel Desde la batalla De Dos Ríos Hasta Fidel Levantando Levantando en el Moncada Al Granma Del Granma Del Granma A la Sierra Maestra De la Sierra Maestra A la Victoria Desde la Victoria Del 59 Hasta estas nuevas batallas Y estas nuevas victorias Y estas nuevas victorias En Girón En la instalación Del socialismo En la defensa De las ideas Frente al blocado Imperialista Batallando Batallando Siempre Con el pueblo Y por el pueblo Contra Los más brutales Actos de terrorismo Como la voladura Del avión Con 73 Atletas Cubanos Víctimas De la hazaña Y del odio Del imperio yanqui Contra un pueblo Que hoy Hace 60 años Había decidido En el Moncada Con Fidel Con Raúl Con Abel Vivir El combate Permanente Por la libertad Y la dignidad De su pueblo Martí Fidel La revolución Encarnándose En el pueblo En la educación En la salud En la producción En el deporte En la cultura En la ciencia En la tecnología Asumiendo Los nuevos desafíos En la defensa De las conquistas Básicas De la revolución A partir Del periodo Especial El pueblo Todo Movilizado En el rescate Del niño Elian González Y en la lucha Para liberar A los héroes Prisioneros Del imperio Cuba Videl Raúl La revolución Cubana Inspirando a los pueblos En nuestra América Y en el mundo Encendiendo la llama Inextinguible De la revolución Con su mística Y su fe En todas las batallas Y en todas las victorias Cuba Estrella Solidaria Cuba Submetida A las más brutales Agresiones Del imperio Es El mejor Testimonio De que la libertad La soberanía La justicia La independencia Y el derecho A la paz De los pueblos Si pueden ser Defendidos Y si pueden ser Salvaguardados Cuando una revolución Sus ideas Sus principios Son asumidos Por todo un pueblo Llegará el día En que el bloqueo Será derrotado Por un mundo Multipolar En el que el polo De la unidad Latinoamericana Y caribeña Ya decidió Romper ese bloqueo Y cuando la inmensa Mayoría De los pueblos De nuestro planeta Votan Cada año En Naciones Unidas Exigiendo El fin Del bloqueo Desde la Nicaragua Que ha venido Librando a lo largo De su historia Y desde el siglo Antepasado Múltiples batallas Contra el expansionismo Yanqui Batallas en las que Fueron derrotados Y expulsados Los invasores Desde la Nicaragua Que ha enfrentado A sangre y fuego La ocupación De las tropas Del ejército Yanqui Que se han estrellado Con la resistencia Heroica De los patriotas Populares Y antiimperialistas Desde la Nicaragua Que después De la gloriosa Revolución cubana Veinte años después En 1979 Alcanzó La victoria Revolucionaria Con la solidaridad De Cuba Y de Fidel Desde la Nicaragua Que reconoce Y agradece La generosa solidaridad De Cuba De Fidel De Raúl De su pueblo Reciban Queridos hermanos Queridas hermanas Queridas familias Queridas familias cubanas Que viva Que viva el comandante Eloico Ernesto Guevara Que viva Chávez Que viva la unidad Latinoamericana y caribeña Hasta la victoria siempre Nos hemos quedado mudos Esa es la verdad Anoche Estaba yo ya Tratando de descansar Un poco Viendo el noticiero De la BBC La presentadora Interrumpió Apareció La señal De última hora O breaking news Y dijo Que El comandante Fidel Castro Había muerto Y Resultaba Inverosímil Llamé al comandante Que estaba Recién llegando De la oficina Y cuando le dije No me entendió No lo podía creer Luego me llamó Mi hijo Daniel Edmundo Y me dijo Está en un tweet De RT Pero no aparece En ningún otro canal Yo le dije Lo acabo de ver En la BBC Pero Todo Era Irreal Aunque sabíamos Que podía ser real Y Debo decir Que Sentimos Por lo menos Yo sentí Sé que Daniel También Mis hijos Que todos Llegaron inmediatamente Sentimos Sentimos No El peso Una conmoción El peso De miles de edificios Sobre nuestro pecho Conmoción Conmoción Es la palabra Que más Encuentro Para Que mejor Encuentro Para definir Ese sentimiento De Pesadumbre Incredulidad El corazón El corazón De América Revolucionaria Y soberana Está roto De dolor Pero no detenido No ha dejado De moverse Al ritmo De los complejos Tiempos Y de las luchas Y victorias Que hoy habitamos Más que nunca Con Fidel 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 ¿Cómo cambió Su extraordinaria vida La vida personal De tantos seres humanos Comprometidos Con la justicia? ¿Cómo cambió La vida De nuestros pueblos Que despertamos A la historia Con un Fidel Infinito Convocando Airoso A la era De las revoluciones De la batalla Del respeto De la dignidad De la liberación? Fidel Fidel ¿Cómo sentimos Su tránsito Hacia aquel plano De vida Donde todos llegaremos? Lo sentimos En carne viva Como un fuego Calcinante Que arde Y purifica Como una llamarada En nuestras tierras Indómitas Como un nuevo Llamado A seguir Cambiando el mundo Por amor Fidel Fidel Como su presencia Su guía Su inspiración Constante Su ejemplo Fidel Su ejemplo De total Entrega Y absoluta Consecuencia Se ha convertido En legado Y patrimonio Para todos Los que sabemos De cariño Y verdad Fidel Fidel Nosotros Que le queremos Tanto aquí Allá Con Cuba Victoriosa Con Chaves Eterno Comandante Con Venezuela Gallarda Bolivariana Invicta Con Nicaragua Siempre bendita Y libre Siempre adelante Siempre más allá Con nuestra América Toda Con ese Caribe Entrañable Para usted Fidel Tantos pueblos Tanta alma Todos creciendo En su mensaje Imborrable De paz Inteligencia Sensibilidad Y compromiso Y compromiso Con la vida Alzada Con la ciencia La cultura El bienestar Con el sencillo Y simple Deber De humanidad Fidel 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 Comandante Supremo De la solidaridad La dignidad Y el orgullo Nuestro Americano Y caribeño Fidel Fidel Convocándonos Siempre a la fortaleza A principios Y valores Indeclinable Eterno Al optimismo Y la confianza En el ser humano Por encima De toda La miseria Fidel Fidel Invitándonos A la alegría De la lucha Y a librar Todas las batallas Difíciles Necesarias Para la vida Para el porvenir Tanto que nace Y crece De usted Fidel Y tanto Se irradia Y contagia Y nos cambia A todos Para bien Usted En nosotros Nosotros Con usted Fidel Fidel Resuenan En cada uno Y en el entendimiento De nuestros pueblos Sus palabras Su sabiduría Ese conocimiento Suyo Que iluminó El mundo Su conciencia Trascendente Que nos invita A avanzar Firmes Leales Acogiendo La música Y los coros De todas Las experiencias Y aprendizajes De las revoluciones Que marcaron Nuestros caminos De evolución Fidel 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 Heredamos Su espíritu Infatigable Su curiosidad Insaciable Su búsqueda Permanente Su afán De encuentro Con todos Los misterios Su visión Profética Su amor Supremo Su dedicación Su misión Sus revelaciones Su cósmica Y coherente Presencia Heredamos Heredamos El milagro De su vida Que acompaña A cuerpa Y respalda Estos tiempos De victorias Fidel Fidel Todos nosotros En esta aguerrida Noble E invencible América Latina Caribeña Le queremos Y sentimos Provocando Desafiando Desatando Auroras Y portentos En los Prodigiosos Recorridos De nuestros pueblos Que seguimos Con usted Buscando Afanosamente Los signos Y señales De la vida Escudriñando El sol Que debe Alumbrar Todos los triunfos Fidel Fidel Usted Ha sido Y es Bandera Y símbolo Arte Y parte Maestro Protagonista Y testigo De todos Los significados En estos Desafiantes Tiempos Y caminos Que nos toca Recorrer Aprendiendo Siempre De su coraje Y formidable Espíritu Formidable Ímpetu Y decisión De vencer Fidel Fidel Optimista Empedernido Optimista Empedernido Creyente De la buena Esperanza Y la bienaventuranza Aquí estamos Siempre Al frente Siempre Siempre En amor Triunfal Siempre Vencedores Siempre Más allá Usted Ser humano Colosal Único Extraordinario Que ha Que ha vivido Y vive Todo el tiempo De los optimistas Sin desmayo En fe Fortaleza Y fuerza De amor Sublime Sin más alternativa Que la lucha Usted En los momentos Más crudos De la siembra Y usted En las cosechas Que irremediablemente Seguirán Fidel Fidel En amor Creciente La lucha Es el más alto De los cantos La lucha Que sigue Y sigue Con usted Comandante Supremo De la esperanza Y la solidaridad Al frente Siempre En la trascendencia Del reino Y en la profunda Espiritualidad Que le animó Que nos animó Y anima Y que nos sigue Alentando A cada paso Fidel Fidel En su nombre Habitamos Los desafíos Las complejidades Los retos Las rupturas El implacable Vértigo De estos Otros tiempos Que debemos Seguir haciendo Victoriosos Con la gracia De Dios A Raúl A Dalia A toda la familia A los hijos Y nietos Al querido Glorioso Pueblo cubano Al partido A los jóvenes A las familias cubanas Amor invicto Amor eterno Amor, amor, amor Fidel y fidel Vibrante, grandioso Humilde, humano Y sobrenatural Genio y figura Fidel y fidel Palpitando Fidel nutriendo Fidel alimentando Inaugurando El corazón Del nuevo mundo Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo Fidel Fidel Ayer por la noche Igual que hace 60 años Fidel 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 Con los combatientes Cubanos Allá en México Se embarcaron En el Gran Mar Para Ir hacia Cuba Para liberar A Cuba Y desde Cuba Irradiar libertad A nuestra América Latinoamericana y caribeña E irradiar libertad A todo el planeta Y ayer En ese 60 aniversario Ya en horas de la noche Acercándose la hora En que partieron Allá De México Hacia Cuba Fidel Fidel Inició Un nuevo tránsito Hacia el infinito Hacia la infinitud Del amor De la solidaridad De la paz Inició ese tránsito Son tránsitos Que provocan dolor Es normal Que provoquen dolor Pero son tránsitos En donde Héroes Como Fidel Pensadores Como Fidel Revolucionarios Como Fidel Van Continuando La batalla No dejan De luchar Sus ideas Siguen Ahí Vivas Como bien Lo decía Es la batalla De las ideas Que hoy se convierte En una batalla Fundamental En todos Nuestros pueblos Y en todo el planeta Ahí siguen Vivas Latentes Las ideas En la lucha Por la justicia Por la libertad Por la soberanía Por la defensa Del medio ambiente Por la defensa Del planeta El presidente De la república De Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra Y la compañera Rosario Murillo Enviaron un mensaje Al gobierno Y pueblo de Cuba Por el fallecimiento Del líder De la revolución Comandante en jefe Fidel Castro Rus Ese texto Describe a Fidel Como ejemplo Inspiración Y un ser humano Extraordinario E irrepetible Rosario anunció Que este sábado Comenzó el tributo A Fidel En el Teatro Nacional Rubén Darío Y que el libro De condolencias Se hará llegar Al presidente cubano General de ejército Raúl Castro Rus Las ideas De Fidel Y sus conceptos Humanistas Y solidarios Son realidades En la nueva Nicaragua libre Y es que el líder De la revolución Cubana Desde antes del triunfo Sandinista Del 19 de julio De 1979 Abogó por la paz La justicia Y los proyectos sociales Que contribuyeran A elevar La calidad de vida Del pueblo Ante una emergencia Por un fenómeno Meteorológico O cualquier otra Situación La respuesta De Cuba Con Nicaragua Ha sido Inmediata Solidaridad Que nosotros Reconocemos En el hermano Pueblo de Cuba En Fidel En Raúl Que nos ha enviado Un mensaje En total Estamos hablando De un ejército De médicos Enfermeras De 14.582 Fidel Concibió La atención médica Para millones De nicaragüenses En especial Para quienes Residen En zonas apartadas Y de difícil acceso Aprovecho Daniel Para felicitarlos A todos A los graduados Nicaragüenses A los graduados Cubanos Y desearles Mucho éxito Gracias Fidel Un abrazo Fidel Es igualdad Es conquistar Es internacionalismo Es ser humano Entonces yo creo Que sí Es el sueño De Fidel Hecho Realidad La población Nos agradece Mucho Y cuando le decimos Que venimos De Cuba Siempre nos dicen Denle un abrazo Al comandante Denle un saludo Al comandante El comandante En jefe También junto Al inolvidable Comandante Hugo Chávez Frías Ideó Misiones Como Milagros Y todo con voz Para ofrecer servicios Especializados A las grandes mayorías Que jamás Habían recibido Esas atenciones No, no, no Para los pobres No habían estas operaciones Se lo hacían Las personas de plata Pero el pobre no El pobre no podía Porque es que voy a tener 5 mil dólares yo Yo no quería A lo que era la revolución Yo Por lo menos yo Era antisandinista Yo no iba Con el sandinismo Y realmente Esto Es lo que necesita Nicaragua Yo si lo he vivido En carne propia Mi trauma Mi enfermedad Donde todo mundo Me dijo Que yo ya no tenía cura Pero gracias Al pueblo cubano Y si esta Esta entrevista La tiene La oportunidad De ver El comandante Fidel Castro El comandante Daniel Ortega Yo se los agradezco A ellos Yo nunca me hubiera Curado jamás Porque yo De donde iba a tener 40 mil dólares Para curarme No tenía nada Ni cama Ni colchón Ahí dormía Apretado Con su mamá Y esta niña Bien apiñado Y ahora mire Tranquilo A dormir Va a estrenar Su cama Nueva y todo Gracias Y a Fidel Gracias Aunque yo no lo conozca A un Fidel Pero yo le pido Gracias Nicaragua Sistema informativo Empezamos al momento En la canción De Chávez Que realmente Es una canción Hermosa Y que marcó También Al pueblo de Cuba Y al mundo entero Pero esta Esta es una canción Diferente Siento que siempre La gente Sacó al principio La comparación De una canción Y otra Pero creo que Cada canción Es diferente Y cada canción Refleja Como era Realmente Cada uno De ellos dos Y esta es una canción Muy hermosa Tiene frases Que te llegan Muy hondo Escrita por Raúl Torres Y con la dirección Musical de Pancho Amat Cabalgando con Fidel Se ha convertido En himno Acompaña a los cubanos Desde los primeros días Del luto nacional Que el pueblo cubano Demostró Que es lo que va a pasar Con Cuba Había que ver A las personas llorando Era realmente impresionante A nosotros nos pasó Estar cantando la canción En la Julia Un lugar de De grama Y que Nosotros Tuvimos que cerrar los ojos Porque todas las personas Estaban llorando Y donde quiera que llegamos A ensayar Las personas comenzaban a llorar Y para nosotros Era muy difícil Porque nosotros También teníamos ganas De llorar Pero teníamos que seguir cantando Al lado de Eduardo Sosa Raúl Torres Y Luna Manzanares Anny se siente Aún pequeña Sin embargo La repartición inicial De las estrofas Cambió Y ella terminó También para su sorpresa Encargándose Del cierre de la canción Dicen que en la plaza Esta mañana Ya no caben más corceles Llegando de otro confín Henry Pérez y Laura Roque Sistema informativo De la televisión cubana De héroes de espaldas Aladas Que se han dado Cita aquí Y delante De la caravana Lentamente Sin jinete Un caballo Para ti Dicen que en la plaza En estos días Se les ha visto Se les ha visto cabalgar A Camilo Y a Martí Y delante De la caravana Lentamente Sin jinete Un caballo Para ti Vuelven Vuelven las heridas Que nos sanan De los hombres Y mujeres Que No te dejaremos ir Hoy el corazón Nos late afuera Y tu pueblo Aunque le duela No te quiere despedir Hombre Los agradecidos Te acompañan Como anhelaremos Tus hazañas Ni la muerte cree Que se apoderó de ti Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como Lo fin Jesucristo No hay un solo altar Sin una luz Por ti Hoy No quiero decirte Comandante Ni barbudo Ni gigante Todo lo que sé De ti Hoy quiero gritarte Padre mío No te sueltes De mi mano Aún no sé andar Bien sin ti Hombre Los agradecidos Los agradecidos Te acompañan Como anhelaremos Tus hazañas Ni la muerte cree Que se apoderó De ti Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como lo fin Jesucristo No hay un solo altar Sin una luz Por ti Hombre Hombre Los agradecidos Te acompañan Como anhelaremos Tus hazañas Ni la muerte cree Que se apoderó De ti Hombre Hombre Aprendimos a saberte Eterno Así como lo fin Jesucristo No hay un solo altar Sin una luz Por ti Dicen que en la plaza Esta mañana Ya no caben más corceles Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas Aladas Que se han dado Cita aquí Y delante de la caravana Lentamente Lentamente Sin jinete Un caballo Para ti Lyn Y ahora El pueblo El se asa en la lucha Con voz de gigante Gritando para delante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizarán Desde el Salar, ardiente y mineral A los bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo